Hola queridos amigos, sean ustedes bienvenidos a un video más aquí en su canal de noticias favorito somos Red Viral México. El día de hoy nuevamente hay luto en la actuación ya que falleció otro grande a causa del COVID-19, pero entonces antes de continuar con esta noticia quiero invitarlos a que se suscriban a este canal, activen la campanita de notificaciones y a que nos apoyen con un gran like. Fabio Restrepo, actor que será recordado por sus grandes proyectos como Sin Senos No Hay Paraíso, Escobar el Patrón del Mal, Rosario Tijeras y Lady la Vendedora de Rosas, lamentablemente perdió una lucha de casi dos meses contra el coronavirus. Desde el 23 de diciembre de 2021, el reconocido actor se encontraba en una unidad de cuidados intensivos de la clínica Sagrado Corazón ubicada en Medellín, Colombia y en la mañana de este domingo se conoció que no pudo ganarle la batalla al COVID y lamentablemente falleció. Cabe mencionar que el pasado 24 de enero se conoció el fallecimiento de su hijo, el también actor Andrés Restrepo, por las mismas causas. Una de las primeras actrices en lamentar la muerte de Fabio Restrepo fue Caterina Emira, que publicó una foto junto a su colega, al que dijo querer mucho. Cabe recordar que este fallecimiento no es el único que ha tenido de luto a los actores colombianos, ya que hace poco también lloraron la pérdida de Dora Cadavid y Necita en Betty la Fea. Hemos llegado al final del video, los invito a que se suscriban, le den like y abajo comenten qué les pareció.